Buenas, comenzaremos con la clase número 6 del idioma hebreo. En este momento repasaremos las formas perfectas e imperfectas de los verbos hebreos que aprendimos en nuestra última clase. Continuaremos con la primera, segunda y tercera persona del imperativo de la forma imperfecta. Déjenme mostrarles la forma perfecta y la forma imperfecta aquí en la pizarra. Estas son las terminaciones de las palabras de la forma perfecta e imperfecta en hebreo. La forma perfecta del hebreo se componen de consonantes básicas que no incluyen terminaciones, prefijos o sufijos. Utilizaremos estos tres espacios en blanco en este momento. Los cuadrados muestran las tres consonantes básicas de los verbos hebreos. Luego, la tercera persona femenina singular de la forma perfecta. Aquí está la terminación a. Luego, segunda persona masculino singular. Segunda persona singular de masculino tiene la terminación ta. Continuación, segunda persona femenino singular. La segunda persona femenina singular tiene la terminación ta, ta, que es la raíz de la consonante básica. Luego, primera persona singular común. La primera persona singular común tiene la terminación ta en la raíz de la consonante básica. Luego, plurales. Primero, la tercera persona masculino plural. Primero, la tercera persona femenina plural tiene la terminación ta. A continuación, segunda persona masculino plural. A continuación, segunda persona masculino plural. La segunda persona masculino plural tiene la terminación tem en la raíz básica. Ahora veamos la segunda persona femenina plural. La segunda persona femenina plural tiene el final, la terminación ten. Y por último, la primera persona plural común tiene la terminación no. Mi escritura puede ser un poco confusa, así que por favor, refiérase a esta tabla para entender las formas de las terminaciones. La tercera persona masculino plural es una forma básica. Y por lo tanto, no tiene un prefijo o un sufijo. Sin embargo, la forma perfecta de hebreo tiene sufijo. Pero no tiene prefijo. Por lo tanto, usamos un blanco o un espacio vacío para mostrar que las terminaciones no se han agregado a las palabras. Ahora veamos, vamos a recitar los sufijos. Comencemos con la tercera persona masculino plural. Seguridad la tercera persona. Por lo tanto, a, ta, tu, ti, u, 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 ten, ten, no. Blanco Así que deben memorizar esto Vamos a ver brevemente las funciones De esta raíz, este tacho que es el verbo cal La raíz cal El verbo cal es un verbo fuerte Y lo repasamos esto la última vez ¿Se acuerda de esto, no? Los verbos hebreos se clasifican en distintas voces y aspectos Serían los tachos kal, nipal, piel, boal, hippael, hiphil y hopal Los verbos que no tienen letras culturales o débiles En las tres consonantes básicas Se clasifican como verbos fuertes Entre los verbos Ponen blanco A, ta, tu, ti, u, u, ten, ten Se convierten en terminaciones de los verbos de estas tres letras Y forma la forma perfecta de todos los verbos No solo los verbos cal Si habláramos figurativamente Si produjiéramos grandes cantidades de mercaderías En una fábrica Primero haríamos un modelo del producto Luego, cuando se convierte La sustancia en el modelo Se haría una gran cantidad de mercancía De la misma forma Hay algo que debemos anotar Aquí en el tablero Los espacios para las tres consonantes Y las terminaciones Según la persona El género y el número Son como un modelo de un producto Cualquier consonante Que se pone en el modelo Tendrá una forma verbal Del cal Fual Y otras también Hay Como dijimos anteriormente Hay siete formas verbales Incluyendo el verbo cal Son Nipal Piel Pual Hitpael Hipil Hopal Hay siete formas verbales Hay siete formas verbales Aquí Está escrito en el tablero La forma cal Esto aquí En el medio Es la forma perfecta Del verbo cal Por eso Cuando ponemos Cuando ponemos Tres consonantes Hebreas Aquí Conseguimos una forma Del verbo cal Que tendrá cambios En la persona Género Y número En la siguiente clase Estudiaremos Cómo haríamos El modelo De la forma perfecta Del dipal Piel Pual Hitpael Kifil Y hoffal Ahora Revisemos El modelo De la forma imperfecta Del verbo cal La forma imperfecta Primero Tercera persona Masculino Singular El prefijo Y Se añade A la consonante Básica A continuación Veamos Tercera persona Femenino Singular La tercera persona Femenina Singular También tiene Un prefijo Para la consonante Básica Que es T Luego Segunda persona Masculino Singular La segunda persona Masculino Singular También tiene Un prefijo Y es el mismo Prefijo Que el de la tercera Persona Femenino Singular T Debido a que las formas De la tercera persona Femenino Singular Y la segunda persona Masculino Singular Son las mismas Podemos decidir Si es una tercera persona Femenino Singular O una segunda persona Masculino Singular Por el contexto En el que aparece A continuación Es la segunda persona Femenino Singular La segunda persona Singular Femenino Tiene tanto Un prefijo Como un sufijo T Es el prefijo Y es el sufijo Luego Primera persona Singular Común La primera persona Singular Común Tiene un prefijo Que se compone De Alec Y E Alec Y Sego Producen El sonido E Luego Tercera persona Masculino Plural La tercera persona Masculino Plural Tiene un prefijo Como un sufijo Tiene el prefijo I Y el sufijo U Luego Tercera persona Femenino Plural La tercera persona Femenino Plural Tiene el prefijo T Y el sufijo Na A continuación Segunda persona Masculino Plural La segunda persona Masculino Plural También tiene Un prefijo Y un sufijo T Es el prefijo Y U Es el sufijo A continuación Segunda persona Femenino Plural La segunda persona Femenino Plural Tiene un prefijo Y un sufijo T Es el prefijo Y Na Es el sufijo Aquí podemos ver También Que la tercera persona Femenino Plural Y la segunda Persona Femenino Plural Tienen las Mismas Formas Por lo tanto En este caso También Decimos Decidimos Si un verbo Es una tercera Persona Femenina Plural O una Tercera persona Masculino Plural Por el contexto En el que Aparece Por último Primera persona Plural Común La primera Persona Plural Común Tiene solo Un prefijo Ni 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 Es el prefijo Es Nun E Jirec Aquí en el gráfico Están las formas Para poder Identificarlas Fácilmente Leamos Leamos solo Los prefijos Y los sufijos Y comencemos Con la tercera Persona Masculino Singular Una vez más Siguiente Plural Así que Debemos memorizar Los prefijos Y sufijos De la forma Perfecta Y de la forma Imperfecta Usted puede Encontrar Otras maneras De memorizarlos A su conveniencia Ahora apliquemos Las diferentes Formas Al verbo Malak Antes de aplicarlos A Malak Revisemos Las siete Formas De la forma Verbal Imperfecta La forma La forma Perfecta De los verbos Hebreos Es el Kal El nombre De la forma Imperfecta De la forma Kal Es Itol La forma Imperfecta Del verbo Nepal Es Ikatel Luego la forma Imperfecta De la forma Perfecta Piel Es Yekater Luego la forma Imperfecta Del verbo Pual Es Yokutal Yokutal Luego la forma Imperfecta De la forma Perfecta Hippil Es Yaktil Por último La forma Imperfecta De la forma Perfecta Jopal Es Yokutal Salteamos Uno Es Hit Piel La forma Imperfecta De Hit Piel Es It Cattel Por favor Lea Iktol Ikatel Yekater Yokutal Itkater Yaktil El El Nipal Piel Pual Hitpael Jipil Y Hopal Son Simples Y Activos Simples Y Pasivos Intensivos Y Activos Intensivos Intensivos Y Reflexivos Causativos Y Activos Y Causativos Y Pasivos Respectivamente O sea El Kal Simple Y Activo Nipal Simple Y Pasivo Piel Intensivo Y Activo Pual Intensivo Y Pasivo Hitpael Intensivo Y Reflexivo Hitpil Causativo Y Activo Hopal Causativo Y Pasivo La palabra Intensivo Indica que el Significado De la Forma Simple Se Hace Más Fuerte ¿Qué causa La forma Causativa? Esto Indica Que el Promotor De la Acción Provoca La acción Del verbo Como Tercero Todas Estas Son Formas Perfectas Cada Una De Estas Siete Formas Verbales También Tiene Formas Imperfectas Sus Nombres Están En La Columna Derecha Combinemos Combinemos Los nombres De las Formas Perfectas Con las Formas Imperfectas Cal Iktol Nipal Ikatel Piel Yokatel Pual Yokutal Hitpile Itkatel Hippil Yaktil Hopal Yoktal Cuando los Memoricen Asegúrese De memorizarlo En este Orden Cal Nipal Piel Pual Hitpile Hippil Yokpal Por último Memorizar Los nombres De las Formas Imperfectas En este Orden Iktol Ikatel Yokatel Yokutal Itkatel Yaktil Yoptal Hay una Razón Por la cual Deben memorizar Estos nombres Es porque Tienen Propósitos Importantes Cada Nombre Es un Modelo En el que Se realizan Las Diferentes Formas De las Formas Perfectas E Imperfectas Son los Modelos Para formar Las Distintas Formas Verbales Perfectas E Imperfectas Ahora Veamos Un ejemplo Con el Verbo Kal La Forma Imperfecta Del Kal Dijimos Que es Iktol Iktol Se escribe Se escribe Así Si tuviéramos Si tuviéramos Que usar Un verbo Hebreo Llamado Iktol Tendríamos Que saber Si este Verbo Originalmente Proviene Del verbo Katal El verbo Katal Se puede Se escribe De esta manera En la forma Perfecta Cuando la forma Perfecta Se convierte En una forma Imperfecta Cambia Para convertirse En la siguiente Palabra Esto es Iktol La forma Perfecta Del verbo Katal Es Katal Y su forma Imperfecta Sería Iktol Iktol Es la forma Imperfecta Del verbo Kal Por lo tanto Lo llamamos Iktol Por lo tanto Lo llamamos Iktol Y Si reemplazamos Las consonantes Kof Tef Tet Y la met Del verbo Katal Con diferentes Consonantes Puede Obtener La forma Iktol Puede Formar La forma Imperfecta Si Las raíces De las Otras Tres Consonantes Se pusieran En este Modelo Obtendría Una forma Imperfecta Del verbo Kal Por lo tanto Escribiríamos El prefijo Iot Y Y las tres Consonantes En el cuadrado Se convertiría En O Debido a la Vocal Holen Por encima De la segunda Consonante Y este es el Modelo En el que Se forma La forma Imperfecta Del verbo Kal Iktol Se utiliza Para hacer El modelo Este sería El modelo Utilizado Para la Forma Imperfecta De Kal Aquí Puede Ver la Vocal I Que se Pronuncia I Esto está Escrito Aquí Luego O Está escrito Con la Vocal Hebrea Holen No solo Eso Sino que También Podemos Elaborar El modelo De las Formas Imperfectas De las Siguientes Maneras Iktel La Forma Imperfecta De Nipal Iktel La Forma Imperfecta De Piel Yokutal La Forma Imperfecta De Poal Yokatel La Forma Imperfecta De Hittipael Yaktil La Forma Imperfecta De Hipil Y Yoktal La Forma Imperfecta De Hopal Son Todos Los Modelos De La Forma Imperfecta Luego Vamos a Hablar Ahora Hablaremos De La Forma Imperfecta De Nipal La Forma Imperfecta De Nipal Es Iktel Iktel Con El Podemos Hacer Este Modelo Podemos Hacer Esta Clase De Modelo Hemos Hecho Esto A Partir Del Verbo Catal La La Forma Perfecta De Catal Es Esto Si Esto Si Hacemos Esto En Una Forma Imperfecta Se Convertiría En Nipal Y Si Tuviéramos Que Hacer Esto En Una Forma Perfecta Tendríamos Las Vocales Del Nipal Tendríamos Los Sonidos I Y A De Las Vocales El Prefijo Nun Se Uniría Con I Esto Se Pronunciría A Debido A Patá Luego Se Convertiría En Niktal Niktal Se Convertiría En La Forma Nipal De Catal Esta Es La Forma Perfecta Ahora Podríamos Formar La Forma Imperfecta De Nipal Usando Ikatel El Nombre Del Imperfecto De Nipal Es Ikatel Escribamos Primero Las Tres Consonantes Kof Tes Y Lame Esto Es I Estos Son Iot Y Jirek A Continuación A Siguiente Es E Luego E Estere Por lo Tanto Sería Ikatel Por el Contrario Si Volveríamos A Utilizar Este Modelo Que Viene Ikatel Si Fuéramos A Escribir Consonante Del Verbo Malak Que Significa Regla Es El Modelo Se Convertir Día En Imalek Esto Sería La Forma Imperfecta Nipal Del Verbo Malak De La Misma Manera Podemos Hacer Formas Perfectas Del Nipal Piel Pual Hitpael Hipil Hopal Del Verbo Kal Para la Forma Imperfecta También Podemos Poner Las Tres Consonantes En El Modelo Para Formar Distintas Formas Los Nombres De Las Formas Imperfectas De Los Verbos Hebreos Provienen De La Forma Imperfecta Del Verbo Katal En Nuestra Próxima Clase Estudiaremos Cómo Las Formas Perfectas Provienen De Formas Imperfectas Subtantivos Ahora Detengamos Un Momento Aquí Hablar De Los Verbos Hebreos Por Un Momento Y Estudiaremos Los Sustantivos Hebreos Esta En Nuestra Última Clase Mencionamos Brevemente Los Sustantivos Hebreos Hablamos Del Estado Absoluto Y Del Estado Constructivo De Los Sustantivos Hebreos Dos Sustantivos Hoveo L Existe el estado absoluto y el estado constructivo. El género de sustantivos es masculino o femenino y el número de sustantivos es singular, plural o dual. Cada forma tiene el final de una palabra. Primero, veamos el estado absoluto masculino singular. Los sustantivos hebreos se componen de tres consonantes. Básicamente, la vocal A, A, se añade a los sustantivos. La forma básica es el singular masculino absoluto de los sustantivos hebreos. Cuando se añaden terminaciones diferentes, la forma cambia a un estado femenino, plural o estado constructivo. Primero, veamos el estado femenino absoluto. La terminación A se añade al sustantivo. Se escribe K-M-M-I-G. Luego, el estado masculino plural absoluto. Se añade I a la palabra Jirek-I-O-T-I-M-E-M. Lo podemos ver aquí. Luego, es estado femenino plural absoluto. Lo siento, es el estado femenino plural absoluto y es HOT. Ot se convierte con Hohlenbach y Tau. Luego está el dual, el estado dual absoluto. Está marcado con la terminación A-I-M. No la repasamos la última vez, pero también existe el estado constructivo. Todas las formas del estado absoluto tienen también estados constructivos. El estado constructivo del masculino singular es el mismo que el estado masculino absoluto singular. No hay terminaciones añadidas a ello. También está el masculino plural absoluto. El estado constructivo del masculino plural es E, que está compuesto de CERE y IOT. A continuación, el estado constructivo femenino singular. El estado constructivo femenino singular es AT, que se compone de PATA y TAU. A continuación, la forma constructivo femenino plural, esto es OT, que se compone de Hohlenbach y TAU. Es el mismo que el estado absoluto. Por último, para el dual, el masculino es EI. Y el dual femenino es TEI. Y el dual femenino es TEI. Y el dual femenino es TEI. are yoga. Muchas gracias. The queen is for number 2 and now where the houseespenino gives you the awesome ley! I do feel the complete vibe, mean or. Gracias.